Una mano para arriba y vamos a brincar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y la banda le sigue cayendo. Esto se va a poner... Se va a poner morrido. Y ahí va la banda. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Pues sí, la banda desmadrosa aquí enfrente, ¿sí o no? Grito de la banda desmadrosa, 1, 2, 3 Ahí va, ahí va Grito de la banda desmadrosa ¡Suscríbete al canal! ¡Boo! ¡Pum arriba! ¡Shut the fuck up! Y esto va empezando Esto va empezando Imagínate Y la banda desladrosa Que levante una mano Juro desladroso Sí Con una mano arriba I still sense that the angel spirit is falling in this place It is why we will wait Letting fall great To protect your own This little town Don't believe everything you've heard so far On the marker El ventazo esta noche Es mi hermana Lo vimos todos Desde el lado Es que andalo De la banda De la banda Fricando De la banda Hear this motherfucker No puedo y setup Ti Marvis Reacher Es con todo hermano, sino por qué Brincamos por qué ¡Arriba! Esa noche Es andalón ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y sabes que esto mejor?! ¡Le sigue cayendo bandas! ¡Le sigue cayendo bandas! ¡Ya está las alarmas! ¡Tом para arriba! ¡Ya está la banda bailando, eh! ¡Gracias! 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 ¡Es a Roala dedicada a la banda despadrosa! La gente de Naoyafa, de Tatepec Oye, hoy nos visitan de todos lados, güey Pero sobre todo, a la banda desmadrosa A la gente desmadrosa, que levante la mano Sí, necesitamos la mano arriba, hermano Con la mano arriba, todo ¡Fuck the reputation, gang! La colonia Valverde, la familia Díaz Sánchez ¡Más afán está aquí! ¡Y vamos a brincar! ¡Fuck the reputation, gang! ¡Fuck the voice! ¡Más afán! ¡Fuck the reputation, gang! Esto es el galán destaquado que está compañera ¡Li constantly staying aquí! ¡Te lo vemos! Así, como estoy en mereka ¡Suscríbete al canal! 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 La banda que viene del Estado de México Que levante la mano Si vienes del Estado Grito, uno, dos, tres La banda que viene del Estado 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 La banda la banda La banda que viene del Estado 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 y el grito Chavo Ruto 1, 2, 3 que chulada gracias hermano es solo mucho lo que escuchas escándalo esta palapa esta palapa ya llego los Tecmo Loco gracias la R.I. mi amigo Coskotrol lo que escuchas esta noche el señor escándalo Saúl Mix la banda de Guajimalpa y arriba los solteros espérate solteros y desmadrosos gritan 1, 2, 3 los últimos de los galleros Guajimalpa Ciudad de México saluditos sujujan sujujan no pero que la banda de Pantano ámbita saquera ya llego Yo tengo más 150 en la transición ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Vecino! ¡La gente de Nicolás Romero! ¡Ve! 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 ¡Ve Ya estamos aquí hermano, esta noche escándalo Y vamos a brincar Es más, a la banda más desmadrosa le vamos a regalar perico Ah no, ya se nos acabó, ya no, ya, perdón Tan rápido, perdón, ya se acabó No importa de dónde vengas, vamos a echar desmadre Arriba, arriba Esa es la banda que quiere, el sonido Rocker, rocker Esa es la banda que quiere, el sonido Rocker, rocker es el mix man moximonía grabes entre ustedes oye, eso vale para allá, para allá we as a people will get to the promised land únicamente vieja escuela me ayuda escucho escucho we as people call ¡Gol! ¡We as a people! ¡Gol get to the club again! ¡Gol! 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 la mano la mano es más que un cap al wey que no le dame la mano por picha aburrida con la mano para arriba con la mano para arriba pero de lado vamos vale que si y seguimos de pie de sal arriba para arriba vale que si 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 ya saludamos a la banda del estado pero donde esta la banda del distrito federal de la CDMX grito 1, 2, 3 ¿Dónde está la gente tecno? la gente Newish lo pillo una rollita más gracias por estar aquí muchachos ¡Terapia! decía que digo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Los Tecnólogos! ¡El Mía! Ok, ya relájense, relájense, ya, ya, cálmense ¡No hombre, el aplauso es para ustedes! ¡Aplauso chingón, venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por estar aquí hermano! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Hacemos ruido! ¡Come on! ¡Te escucho! ¡Más fuerte! ¡Suscríbete al canal! 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 Vean las mujeres Necesitamos más mujeres de este lado Urgen más mujeres, órale, órale ¡Suscríbete al canal! 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 Llegó el momento de ver cuantos niños hay esa noche Cárgalos Vamos a cargar a todos los niños en hombros Puros niños Niños y niñas Cárguenlos rápido Cárguenlos Ya tenemos aquí una Ve nada más que bonito De este lado otro Los niños que levanten la mano Los niños con la mano arriba Y seguimos de pieza Es que la banda ya se puso La banda está contenta y se puso esto bonito Esos chavos roncos ya se cansaron o qué Manita arriba chavos roncos La mano arriba Vean todos los niños que están con nosotros Mixman gracias por estar aquí hermano Gracias por grabar todo eso ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero me vacío! ¡Pero me vacío! Hola, habla el hombre vacío. Hola, habla el hombre vacío. Esto es solo un pequeño descanso para que podáis soportar lo más duro que se haya hecho jamás. Que no se considere un buen maquinero que abandone la sala. Los locos que quieran quedarse deben tener en cuenta esto. ¡Soy el hombre vacío! ¡Soy el hombre vacío! ¡Pero me vacío! ¡Pero me vacío! ¡Uscanalo! 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 ¡Y seguimos defiendo, hermano! ¡Con las manos arriba! se pone rico, se pone rico 椅木、椅子... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!